Entre los santos del 11 de noviembre te hablo hoy de San Bartolomé, el joven de Rosano. Allí nació a finales del siglo I. Provenía de una familia de Constantinopla y le pusieron por nombre Basilio. Le encomendaron su educación a los monjes de un monasterio. Al poco tiempo de hacer sus votos lo enviaron a Monte Casino. El abad de entonces era Nilo y ambos se fueron a Roma para ayudar al Papa a solucionar algunos problemas de la época. Al poco tiempo murió Nilo y le sucedió Bartolomé. Lo primero que hizo fue construir una iglesia a la Virgen. Fue una persona muy inteligente, escribió un excelente libro titulado Tipicón, que es un código litúrgico disciplinar para regir los monasterios. Y junto a esta obra hay que citar también la magnífica biografía de su amigo San Nilo. Pío XII en el noveno centenario de su muerte lo llamó luminaria de la iglesia y ornamentos de la sede apostólica. Con su testimonio me despido de ti hasta el lunes. Aquí te espero.